Por ayudarme y cuidarme en todo momento, gracias mamá. Por cuidarme y por quererme mucho, gracias mamá. Por todo lo que me has hecho y que se haga que te tengo en mi corazón, gracias mamá. Por tus sentimientos siempre has estado a mi lado y me has apoyado en todos los problemas, gracias mamá. Por haberme apoyado en los momentos más difíciles y en los más fáciles, te amo, gracias mamá. Por lo que me has cuidado y te salve, gracias mamá. Por haberme sacado adelante, te quiero, gracias mamá. Porque te aportas muy bien y me cuidas, gracias mamá. Por ayudarme cuando he necesitado en los peores y mejores momentos, gracias mamá. Porque me cuidas y me ayudas en todo lo que necesito, gracias mamá. Por haberme dado la vida, gracias mamá. Por quererme, por apoyarme cuando necesito, gracias mamá. Por haber dejado tu juventud por mí, gracias mamá. Por quererme, cuidar de mí, a tener problemas, a hacer todo lo que sepa que yo sea feliz, gracias mamá. Por el cariño y el amor que me da, gracias mamá. Porque siempre estás contigo, me ayudas y me haces sentir bien para los tiempos, gracias mamá. Por enseñarme todo lo que sé, gracias mamá. Por cuidarme por todos estos años, por estar siempre a mi lado en lo bueno y en lo malo, y por el amor que me ha dado todos estos años, gracias mamá. Por cuidarme, quererme tanto y apoyarme en todo, era la mejor, gracias mamá. Por estar siempre a mi lado y cuidarme mucho, gracias mamá. Por estar conmigo en lo bueno y en lo malo, y siempre a apoyarme, gracias mamá. Por quererme, cuidarme, gracias mamá. Por todo lo que sé y por todo lo que me quieres, gracias mamá. Por estar todo el año en mi lado, por cuidarme en lo bueno y en lo malo, gracias mamá. Por apoyarme en mi estudio y en la vida en general, gracias mamá. Porque siempre me apoyas en todo lo que yo me propongo hacer y me animas a seguir adelante, gracias mamá. Por estar ahí en los momentos más difíciles y te darás una sorpresa cada día, gracias mamá. Porque te quiero y porque estás siempre a mi lado, gracias mamá. Por cargarme cuando lo he necesitado, te quiero, gracias mamá. Por quererme tanto y por ayudarme cuando lo he necesitado, gracias mamá. Por estar en cada paso de mi vida y hacer que yo tenga un buen futuro, gracias mamá. Porque tú me cuidaste, tú me apoyaste en todo, gracias a mí. Por aguantarme, cuidarme y gracias mamá. Por darme la buena infancia que me has dado, llena de risas y alegría. Algunas contra penas, pero tú me has apoyado para poder salir adelante. Por haberme sacado de los problemas difíciles y por estos 11 años tan felices, gracias mamá. Por cuidarme cuando estoy mala y por quererme tanto, gracias mamá. Por ayudarme en los momentos difíciles, gracias mamá. Por estar siempre a mi lado de los momentos más difíciles, gracias mamá. Por haber estado conmigo en todo momento, en lo bueno y en lo malo, te quiero, gracias mamá. Por cuidarme tan bien durante toda mi vida, gracias mamá. Por todas las sentencias y momentos que me has dedicado, gracias mamá. Por comprenderme siempre que te digo las cosas y por hacer tantas cosas por mí, gracias mamá. Por haberme hecho nacer y haberme criado, gracias mamá. Por estar conmigo todo este tiempo, ayudarme en la situación que esté y a montarme en la maceta en casa. Bueno, por esto y por mucho más, gracias mamá. Por ayudarme y apoyarme tanto durante toda mi vida, gracias mamá. Por cuidarme y pensar en mí, gracias mamá. Por ayudarme a hacer la feria, gracias mamá. Porque me cuida cuando estoy listo y cuando estoy mal. Y cuando estoy feliz, me ayuda a que la felicidad me dure más, gracias mamá. Por aguantar mis tonterías, encender mis silencios y me ataques de nervios. Por estar conmigo en las buenas y en las malas, corregirme cuando me equivocaba, gracias mamá. Por estar admirado cada día, gracias mamá. Por aguantarme tanto tiempo, gracias mamá. Por aguantarme todos estos años y por quererme, gracias mamá. Gracias. 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 Gracias.